¿Qué es la corrupción de corrupción? Lo que nosotros querríamos es que los de siempre no se salgan con la suya. Sabemos que tenemos un año judicial importante para Convergencia. Es hora ya de que empiecen a verse los juicios de corrupción que está acosando a Convergencia y Unión. Por eso nosotros queremos que el presidente Puigdemont dé la cara. Queremos que el presidente Puigdemont se haga cargo y explique a los catalanes de qué es lo que ha ocurrido en Convergencia y Unión durante todos estos años. La corrupción ha quejado a la Generalitat de Cataluña, ha quejado al Ayuntamiento de Barcelona y también parece presuntamente al puerto de Barcelona. ¿Va a comparecer el señor Puigdemont a dar explicaciones o va a hacer lo mismo que con el caso Vidal que ha destapado graves irregularidades del gobierno catalán y el presidente Puigdemont se ha negado a comparecer en el Pleno para dar explicaciones a los catalanes? Hay que recordar, los catalanes no olvidan que este es el partido del 3%, que este es el partido de las seres embargadas. Aunque cambien de nombre, aunque cambien de siglas, de color de logo, aunque cambien de sede, lo que no van a poder hacer es tapar la corrupción con la estelada, como intentan hacer. No podrán distraer a los catalanes con repetir un nuevo 9 de noviembre. No podrán distraer a los catalanes con una supuesta separación de España, de Cataluña, del resto de España y de Europa. El señor Francesc Sánchez, el secretario antiguo de organización, el equivalente al secretario de organización en Convergencia Democrática, es la persona que, presuntamente, según la Guardia Civil, habría pilotado esta operación de financiación ilegal de Convergencia Democrática de Cataluña. Y es también la persona que pilotó el lavado de cara de Convergencia Democrática al PDeCAT. Son las mismas personas. Quiero recordar que el presidente Mas también presidía Convergencia en el momento en el que toda esta presunta trama de corrupción estaba actuando. El presidente, entonces, del partido, que se estaba financiando ilegalmente a través de la fundación, entre otras cosas, de la fundación antigua Trías Fargas, era, entonces, el presidente Mas. Contrariamente a lo que es un partido corrupto, con sedes embargadas, con múltiples evidencias de que se ha estado financiando a través de la obra pública, con porcentajes del 3%, nosotros, en Cataluña, representamos esa renovación, esa reforma, esa regeneración que Convergencia ni representa ni va a poder representar nunca, por mucho que cambien de siglas, de nombre y de logo. Nosotros hemos impulsado en Cataluña una comisión de investigación. Nosotros hemos planteado iniciativas en el Parlamento de Cataluña que no han sido apoyadas por Convergencia, como, por ejemplo, la supresión de los aforamientos, que evitan que los políticos tengan un tribunal diferente a los órganos judiciales que juzgan a todos los ciudadanos, o la despolitización de la justicia para evitar que los jueces se nombren a dedo por parte de los parlamentos. Todas estas reformas son tapadas y son votadas en contra por Convergencia, porque es evidente que tienen mucho que ocultar y que todavía no han dado las explicaciones pertinentes a los ciudadanos. En otro orden de cosas, aparte de la noticia de hoy de la corrupción, lo que les quería comentar es que nosotros, ciudadanos, ayer, como saben ustedes, se reunió nuestra líder Inés Arrimadas con la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María, lo cual demuestra que nosotros somos la única fuerza actualmente en Cataluña con capacidad de diálogo con el gobierno de España. Mientras que unos solo piensan en repetir el 9N y piensan en los intereses de una parte de los catalanes y además no dan la cara en el Parlamento y no explican las cosas, no explican sus casos de corrupción, no explican sus casos de robo de datos o de espionaje de datos de todos los catalanes, nosotros nos estamos ocupando de dar este diálogo con el gobierno de España que el actual gobierno de la Generalitat no lleva a cabo. Por lo tanto, ayer mismo la líder de la oposición se reunió con el gobierno para dar voz a todos aquellos catalanes que se quedaron sin voz, por ejemplo, en la conferencia de presidentes en las que dejamos la silla vacía de todos los catalanes. Nosotros queremos que Cataluña sea noticia por las oportunidades que tengan los catalanes, por la cultura tan rica, la cultura catalana y por la capacidad de innovación y no queremos ser noticia como lo somos hoy por la corrupción o por el espionaje al que se somete a los ciudadanos y al robo de sus datos, que son las noticias que lamentablemente copan las portadas de los periódicos durante la gestión del actual gobierno de la Generalitat de Cataluña. Nosotros, en definitiva, fuimos a hablar con la vicepresidenta Soraya para mejorar la financiación de las comunidades autónomas, fuimos para hablar de las mejoras del estado de bienestar y fuimos para conseguir las mejoras necesarias en las infraestructuras que sean capaces de conectar mejor a los catalanes con el resto de España y con Europa para dar a todos los catalanes un desarrollo económico, un bienestar, un estado suficientemente social que atienda las necesidades de todos y no a tapar la corrupción y el robo de datos de los catalanes con la bandera estelada. Si tienen ustedes alguna pregunta. Demanen la compareixença del president de la Generalitat aquí al Parlament, no? Entenc. Vam demanar-la al ple del proper... No, no, pel cas Convergència ens refereixo. Pel cas Convergència, sí, sí. Nosaltres demanem que comparegui el president de la Generalitat a donar explicacions. Que comparegui públicament. Jo, de moment, no he dit que comparegui aquí al Parlament. Ja es veurà si podem... Si això ho decidim al grup parlamentari. Però, de moment, jo crec que el que sí que és necessari qualsevol líder d'un partit polític que està tan evidentment implicat en casos de corrupció hauria de donar explicacions a tots els catalans. Ja està tardant. No ho ha fet amb el cas del jutge Vidal. No va voler fer-ho i ara ens temem que voldrà fer el mateix amb aquest assumpte de corrupció nou que tenim avui a sobre de la taula. Jo crec que el president Puigdemont, que va ser l'hereu del president Mas, que va ser el president d'aquesta Convergència que es financiava en percentatges de l'obra pública, hauria de donar explicacions del que va passar llavors i garantir que avui no està passant el mateix amb el seu govern. Per tant, ¿queréis que comparezca en condició de president català? Queremos que dé explicacions públices. No he entendido, quan me ha planteat la pregunta, no he entendint si me estava pidiendo una comparecència parlamentària. La comparecència parlamentària no està decidida i el que sí que decidim i pedim públicament és que ell també, de la mateixa manera que el portavó del grup de la oposició considera públicament que ell dé explicacions, jo crec que ell deberia públicament darles. Salir a los medios i comentar específicament què és el que ha ocorrido en aquest asunto de corrupció que afecta a su partido. Però déjeme insistir, perquè, clar, Carles Puigdemont és president, però dentro del Partit Demòcrata el president sigue siendo Artur Mas, la vicepresidenta Neus Montté, su cargo orgànico creo que és, en tot cas, residual. No tenia responsabilitats quan ha ocorriu aquestes casos. ¿Por qué Carles Puigdemont? Pues porque Carles Puigdemont tiene, está comandando el partido que ha heredado al partido involucrado en esta corrupción sistémica de convergència. Por lo tanto, yo creo que como heredero designado a dedo por el president Mas, él debe pronunciarse acerca de estos asuntos de corrupción que afectan a su actual partido, porque es que su actual partido es convergència con el logo cambiado, con el nombre cambiado y con la sede cambiada. Pero es ese mismo partido que han querido hacer un lavado de cara y, por lo tanto, para nosotros está absolutamente justificado que el presidente de la Generalitat se pronuncie acerca de estos hechos de hoy. Sí, jo li volia preguntar una cosa que no té res a veure. No te he hecho. Aquí. Ah, vale. Si ens podien confirmar si Ciutadans es va abstenir en una esmena que va presentar la CUP a la disposició adicional que parla del referèndum i que en concret el que volia la CUP és que se suprimís on parlava que el referèndum es faria en base a la legalitat vigent de l'estat espanyol. Ens han comentat que Ciutadans i Catalunya sí que es pot s'havien abstingut i era per saber si efectivament havia anat així i en tot cas quina era la raó d'aquest posicionament. Jo el que li puc dir és el nostre posicionament que és de supressió de la disposició adicional 31 i que aquesta esmena nosaltres la vam presentar. Si va haver una altra esmena de l'ESCUP en un altre sentit, jo no li puc dir perquè ahir es van votar a prop de, no sé, mil esmenes. Llavors, jo el que li puc dir és que si alguna cosa contradiu el nostre pronunciament que és ben sabut, això pot ser un error, però el nostre pronunciament és ben clar i a més a més estava expressat en aquesta esmena de la disposició adicional 31. Gràcies. Tenen dades sobre quantes esmenes presentades per Ciutadans han aconseguit aprovar? Ben poques. Una o dos només han prosperat perquè pensi que la CUP ja havia manifestat, quan es debatia la llei d'acompanyament, ja havia manifestat que ells votarien en contra de totes les esmenes de Ciutadans i així ho van fer. Llavors, amb els vots de la CUP i de Junts pel Sí, les nostres esmenes no han prosperat, només una o dos referides a territori, a obres públiques en el territori, que sí que haurien votat favorablement, no sabem si per error o perquè volien que prospereixin aquestes en concret. Per tant, les nostres esmenes, malauradament, no han estat acceptades en general. Hola, me gustaría saber si ya han presentado informes sobre los... han pedido, perdón, informes sobre los presupuestos ante el Consejo de Garantías Estatutarias. Lo estamos preparando porque este informe queremos que sea, que esté fundado jurídicamente y que plantee los temas con claridad y adecuadamente para que sea resuelto por el Consejo de Garantías Estatutarias. En los próximos días lo presentaremos e informaremos puntualmente a la prensa. Y, por otra parte, Xavi García Albiol ya ha pedido la destitución del presidente del puerto de Barcelona. En este caso, más allá de la comparecencia de Puigdemont, ¿están pensando también en pedir destituciones y responsabilidades? No le quepa la menor duda que en su momento pediremos destituciones y responsabilidades. Recuerde que nosotros somos los pioneros en España en pedir que cualquier persona imputada abandone sus cargos públicos. Por lo tanto, esto parece que sí se confirma porque todavía estamos en una fase muy reciente del inicio de las investigaciones. Todavía no hemos tenido conocimiento de si de momento son detenciones que se practican por la Guardia Civil y más adelante deberán comparecer ante el juez y el juez decidirá si les imputa o no. Entonces, nosotros nos hemos distinguido, yo creo, en España y creo que lo sabe todo el mundo, por pedir la dimisión o el cese de todos los cargos públicos afectados por casos de corrupción y si resultase imputado, no le quepa la menor duda que lo pediremos ya desde aquí, se lo adelanto, claro. De momento son actuaciones de la Guardia Civil, comparecerán ante el juez, sabemos poco y por lo tanto lo considero precipitado. Ciutadans ha apoyado muchas propuestas de la oposición, ha hecho de hecho frente contra Junts Palsi en la renta mínima garantizada aquí en el Parlamento de Cataluña. Ayer mismo votó en ese sentido el dictamen de presupuestos, hoy se ha debatido, debate a la totalidad en el Congreso, un ingreso mínimo de 426. Tony Roldán habla de medida antiliberal, antiprogresista. El PSOE se podemiza, política de humo no se puede pagar. ¿Cuál es la diferencia? El de España son 426, el de aquí entre 500 y 600. Pues mire, esto hay una competencia específica en las comunidades autónomas que nos faculta a nosotros en Cataluña para hacer unas disposiciones presupuestarias concretas. Nosotros hemos presentado, precisamente una de las enmiendas que hemos presentado era la creación en la comisión, en el departamento de presidencia, de una oficina para que gestionase esta renta mínima de inserción y si no recuerdo mal, era una partida de 67 millones que debían unirse a la renta mínima que ya existe por otros cauces. Entonces, nosotros aquí en Cataluña hemos considerado que la remodelación de los presupuestos permitía que con el dinero público que actualmente se está destinando a otros gastos superfluos, a salarios de altos cargos, a cargos a dedo, a gastos institucionales, a subcontratas innecesarias, a burbuja informática, todo esto se recondujese y se destinasen estos 67 millones. A nivel estatal es otra cosa. A nivel estatal se valoran las cuentas del Estado y allí en la competencia que tienen en el Congreso de los Diputados deciden lo que tengan que decidir nosotros aquí en Cataluña y en el resto de comunidades autónomas tenemos la facultad de, pues para eso hay una autonomía, para reorganizar el dinero público y destinarlo a las prioridades que sean necesarias. Pero aquí no es antiliberal ni antiprogresista esta medida. Bueno, yo no conozco el fundamento total de toda la intervención de Toni Roldán, pero ya le digo que toda la acción política de Ciudadanos y cualquier tipo de iniciativa está debatida a nivel nacional y que no es contradictorio en absoluto la renta que se pacte aquí en Cataluña en el ámbito de nuestra autonomía presupuestaria con la que se haya debatido actualmente en el Congreso de los Diputados. ¿Qué más? Diga. ¿Sobre temas de los diputados? Sí. A ver, la primera parte de la pregunta la he entendido bien y se la contesto. Y la segunda parte, si le parece, me la reformula. La primera parte de la pregunta es si nosotros apoyamos las medidas que el gobierno de España haría para evitar el referéndum. Claro, es una pregunta que no se puede contestar así licellanamente porque las medidas en concreto las tendrá que plantear el gobierno en su momento. Cuando el gobierno las plantee, nosotros valoraremos si son adecuadas o no son adecuadas para el fin que se pretende. Por lo tanto, yo ahora hablar de unas hipotéticas medidas que se harían si hipotéticamente aquí se llegase a intentar hacer un referéndum de una forma u otra o haciéndolo... Pues no me puedo pronunciar. Yo lo que le puedo decir es nuestra posición de ciudadanos siempre que es respeto a la ley, cumplimiento de la legalidad, que el gobierno debe evitar que se vulnere la legalidad y además, que además de cumplir la ley, hagamos política, hablemos y convenzamos a los catalanes de que tenemos muchísimas cosas en común por las que trabajar juntos y no por enredarnos en repetir un 9N que ya no dio resultado. Y respecto a la segunda pregunta... A ver, de todos es sabido que un Estado de Derecho para cualquier reforma y sobre todo para una reforma de su esencia que es la unión territorial en un Estado de Derecho precisa de unos cauces. El propio Tribunal Constitucional ha dicho que todo es planteable, todo, pero dentro de los cauces legales. Y eso lo dice nuestro Tribunal Constitucional, lo dice el Tribunal Constitucional alemán, lo dice el Tribunal Constitucional italiano y lo dice el Tribunal Supremo de los Estados Unidos y lo dicen todos los órganos arbitrales jurídicos constitucionales de todos los países democráticos y de todos los Estados de Derecho. Entonces, yo no creo que sea descubrir la pólvora que el atentar contra ese orden constitucional en un Estado democrático pues no cabe dentro de la ley. Y además, las Naciones Unidas ya dicen que el derecho a autodeterminación no está permitido, salvo en algunos contados supuestos como las colonias o los países invadidos militarmente, etcétera, etcétera. Por lo tanto, pues esa mayor abundamiento de lo que siempre estamos diciendo aquí. Eso puede ser un informe jurídico, pero a mí, también como jurista, lo que me importa más es las declaraciones de los líderes de la Unión Europea que tienen fuerza institucional, representativa y lo que dicen los tribunales de todos los países civilizados del mundo en esta cuestión. Gracias. ¿Alguna otra cosa? ¿Alguna otra cosa? Muy bien. Gracias. Gracias.